En el Tobin ya, bueno, mucha gente se empieza a acercar, se empiezan como a acomodar para disfrutar de los shows y además, me imagino, para comer bien. Así que bueno, para eso están ustedes y quiero que nos cuente, bueno, cómo se prepararon para este evento. Hola, qué tal, buenas tardes. Mira, la verdad que nos preparamos con bastantes expectativas. Estuvimos el domingo 14 de enero y fue muy buena la respuesta de la gente. Siempre para la Fiesta del Pueblo se espera más gente, así que supongo que va a venir mucha gente hoy. Desde temprano se empezaron a venir con sus reposeras, sus equipos de mate, así que todavía estamos recién empezando y ya un marco lindo de público. ¿Siempre participás de estos eventos o, por ejemplo, de la Fiesta del Pueblo? Sí, sí, ya hace muchos años que estamos participando, sí, de antes de pandemia y la verdad que nos encanta venir a este tipo de eventos, fiestas populares, que se acerca a toda la familia, está bueno. ¿Y es una movida que sirve, digo, como emprendedor, como comerciante? ¿Tiene una movida diferente, una diferencia a la hora de, bueno, armar todo esto ya genera, no es cierto, un movimiento, un trabajo, un gasto? Digo, ¿esto hace que, da un empujoncito como comerciante? Sí, sí, totalmente. A nosotros, por lo menos en mi experiencia, siempre nos fue muy bien, tanto en este tipo de fiestas como por ahí cuando se hace la edición de APAS también. Nosotros, ya te digo, estamos participando hace mucho tiempo, mañana vamos a la plaza que está el desfile de los caballos, de la Fiesta del Gaucho y siempre, 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 la verdad que nos va bien, sí, nos ayuda mucho para sumar una plata más al... Sí, sí. Comer hay que comer, aparte. Sí, 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 claro, claro, sí. Es interesante, digo, porque, ¿le recomendarías, por ejemplo, a otro emprendedor que se sumen a este tipo de eventos si quisieran? Sí, mirá, nosotros empezamos, éramos cuatro, hace mucho, mucho. Empezamos cuatro gastronómicos y hoy el listado con gastronomía, bueno, y los chicos que vienen con tragos, heladería y todo, hay 21 inscriptos, así que año a año se va sumando gente y todos, unos más, otros menos, pero todos trabajamos. Sí, sí. Me gusta, me gusta eso, es importante y es lindo también participar de los eventos del pueblo. Sí, claro, sí, 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 ya te digo, a nosotros, o sea, lo hacemos con gusto más allá de que nos sirve económicamente, pero nos gusta estar y nos gusta acompañar, o sea, todas las cosas que nos proponen desde Cultura, desde el municipio, siempre estamos apoyando. Me gusta, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos por acá. Quiero hablar con parte del público, estamos con Lucrecia, quiero que me cuente, bueno, cómo la está pasando, si se siente cómoda, si se siente segura, si la está pasando bien. Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy lindo, la verdad que está llegando la gente, la verdad que parece que va a ser una tarde muy linda, una noche, y bueno, esperemos que vengan todos a disfrutar. Exacto, ¿siempre venís, siempre participás de estos eventos? Siempre participo, me gusta mucho la música, sobre todo el folclore, veo que va a haber poco lugar para bailar, pero bueno, eso es un tema. Bueno, ¿vas a bailar entonces? Obvio, obvio, siempre. Me gusta, me gusta eso, está bueno que se disfrute de lo que hay en nuestra ciudad y acompañar estos eventos. Tal cual, tal cual, y está bueno esto que haya varios estilos de música para que todo el público pueda disfrutar. Bueno, Lucre, muchas gracias. De nada, gracias a vos. ¡Suscríbete al canal!